Ni el mal tiempo los detuvo. Uno a uno fueron llegando los habitantes de un complejo de apartamentos en Cancún. Son mexicanos y en su mayoría extranjeros, propietarios de condominios frente al mar y residen de seis a ocho meses al año disfrutando del sol, la playa y calor. Algunos otros llegaron a México buscando mejores oportunidades de vida. Y la verdad que México me ha acogido espléndidamente bien. Este grupo de vecinos decidieron reunirse y mostrar su solidaridad con el pueblo mexicano ante las recientes políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cancún es un destino que viven muchos extranjeros de todos los países y como siempre, México les ha abierto las puertas. Que es muy importante unirnos en este día como mexicanos. El problema que estamos suscitando por el presidente que fue electo, que tiene diferentes opiniones y principalmente en contra de los mexicanos, también es una gran oportunidad para nosotros para unirnos, para luchar y para presentar quién somos. Simbólicamente, mediante el izamiento de la bandera mexicana y al son del mariachi, quieren demostrar que de este lado de la frontera no se cree en divisiones o muros. Si vemos a la tierra desde el espacio no hay muros. Los muros han sido construidos por el hombre y va en contra de la humanidad y dividen a la raza humana. Se estima que en México viven, según datos del censo de 2010, casi un millón de extranjeros. El 80% son norteamericanos. Lejos de ser extranjeros en tierra mexicana, creo que son mexicanos naturalizados porque finalmente lo que se busca es eliminar las fronteras y los muros. Realmente si ellos están aquí es porque confían en nosotros, nosotros confiamos en ellos. Con imágenes de Marcelino Cacique y edición de Sharon Parra, Keren Ríos, Notivisión. ¡Viva México!